¿Qué es la Digital Enterprise Show? Por lo cual, para mí ha sido de mucho aprendizaje. Que EUD nos permita asistir a estos tipos de eventos nos enriquece a todos los alumnos y a todos los que podemos participar de esto porque son temas de gran importancia en el mundo real, en el mundo profesional y en el mundo académico. Este año los puntos fuertes son inteligencia artificial y blockchain, que son tecnologías disruptivas en las que IBM ha apostado muy fuerte, que están plenamente soportadas en toda su estructura de IBM Cloud. ¡Gracias! ¡Gracias!